¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Pese a las disculpas públicas de Messi, demostrando al mundo entero su gran humildad, como jugador y persona, el jeque del PSG no perdona a Lionel y el crack argentino no ha sido convocado en el partido que juega hoy el PSG a domicilio contra el Troyés. De hecho, muchas estrellas han salido en defensa de Messi por el linchamiento que está sufriendo por parte de los ultras y la directiva del Paris Saint-Germain. Una de ellas es el exjugador y entrenador del PSG y actual entrenador del Nantes, Antoine Convoaret, afirmando que se alegra de la marcha de Messi porque el PSG y su directiva no merecen al astro argentino. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al club de la capital francesa acaba de informar que Messi va a rescindir su contrato con el PSG la próxima semana. Lionel va a perdonar lo que le queda de sueldo y volverá a Barcelona junto con su familia esperando su firma con el Barça a principios del mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!